Apellido y conocimientos por Juan Gómez Martínez. Nuestro presidente Petro piensa que su apellido le da suficiente conocimiento para opinar sobre la dureza y estabilidad de la roca. Así lo hizo nuevamente con hidro y toalgo al decir que la obra colapsaría. Es una obra que, como la mayoría de los grandes trabajos civiles, tiene la posibilidad de presentar problemas por causas naturales. Hidro y toalgo no es la excepción. Se presentó un hecho por la succión del agua al pasar por un túnel que produjo un derrumbe y, como consecuencia, una demora en la obra. Nuestro presidente ahora va más allá y, con sus conocimientos, opina que allí se va a presentar un colapso. No sé si opinará con sus deseos o asesorado por expertos que prestan sus servicios técnicos al señor presidente. Sea lo uno o lo otro, son declaraciones impundadas que tensionan a un pueblo necesitado. Más bien, de buenas noticias. Hidro y toalgo está funcionando bien. En este momento se está generando el 8% de la energía eléctrica del país, sin que se hayan presentado problemas. En unos meses generará el 17% de la energía que requiere Colombia. Esto se hace con los recursos de sus odiados antioqueños. Pueblo que se tiene que defender de los odios del actual mandatario. Región que tiene que hacer una vaca para construir unas obras de interés nacional. Pero que, por ser en este departamento, es su propio pueblo el que la tiene que financiar. Esos odios no pueden ser de un buen gobernante. El presidente tiene que trabajar por todos los colombianos y hacer a un lado sus odios regionales. Seguramente por no haber votado mayoritariamente por quien hoy no muestra imparcialidad regional. Cosa que no puede ser de un buen gobernante. Con esa actitud está demostrando que los antioqueños teníamos razón en no depositar el voto por él. En lugar de estar atacando una obra que dará seguridad energética al país, debería buscar la manera de apoyar a un pueblo que busca soluciones positivas para el futuro de los colombianos. Y si de verdad cree que podría presentarse un problema natural que atentaría contra el futuro energético de Colombia, debería presentar posibles salidas y apoyo a una región que sí piensa en las soluciones para el futuro. El país ya se dará cuenta del por qué no votamos por un presidente que gobierna con odios y no con el compromiso que adquirió al ser elegido para gobernar a todo un pueblo sin parcelarlo como hace con el tioche.